Dos compadres borrazos perdidos, ciegos, saludaban mismo dos o tres veces, y se van de huelga los dos y se van a Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, cuando te volverán a ver los dos ciegos, y cuando te ir a cuatro o cinco días de huelga, vuelve otra vez a España con ese pedazo de avión de Iberia, ciegos los dos, y se pabila uno, y se va para el otro, y el otro estaba durmiendo, y dice, ¡Villor! ¡Villor! Y hasta así ya está asustado, y dice, ¿qué pasa? Dice, te voy a decir una cosa, tú que le llevas a tu mujer, y dice este borrazo, nueve años, cobarde, dice, ¿cómo eso? Por la gloria de mi madre. Y hasta así los doce mentaliza y dice, pues no te digo trigo por no llamarte Rodrigo, ¿eh? Por la gloria de mi padre, yo te diré dos cosas. Hasta así se va del avión, y bajándose del avión, dice, bueno, pues hasta luego, Lucas, ¿no? Dice, bueno, nos veremos, ¿no? Dice, hasta luego. Y este, que le golea más el sobaco que una tonta cargado de tabaco, hasta así, dice, me tengo que poner la inversión, he bebido más de la cuenta, voy a ponerme la inversión. Se mete en el practicante y no vea, dice, vengo a ponerme la inversión, dice, señora, ¿se ha lavado usted el dios de nada? Usted huele muy mal, usted tiene unos amatomas vascos, usted tiene un punto de mira que no es normal. Dice, ponme usted la inversión, por favor, y hace así, el practicante, que pise más grande. Vas, que hace usted el piste, y hace así, la muñeca. Y dice, chopabao, no vea tú, tenía, no vea, no tenía mierda, más que la barría una burra. Y hace el practicante así, con una venda, con la inversión de dios. Y hace así el practicante, le pone la inversión, ¿qué le debe a usted? Dice, nada, dice, a usted, por favor, de lavarse, que usted es muy alquilocinia. Dice, oiga, no se pase usted, y dice, este es muy serio, el argodón no engaña. Este le espero en el campo, diodinarmente con su niño, trabajando en el campo del EPE. Y dice el padre al niño, Jorge, Jorge, que da cuenta y te llama papá, arranca la moto que nos vamos. Y dice el niño, papá, ese bloque de nueve pisos ardiendo por los cuatro costados, salva a toda la vecindad, por favor, fuego, fuego, salvalo a todos, no podemos, no hay agua. Aquí se ve la rana con cantimplora en el bloque, estamos guisando con casera, fuego, llamá a los bomberos. A los 15 minutos, 20 bomberos, al ataque. ¿Qué? Por esa manguera, paga todo el bloque, a la hora y media, se ha acabado todo. Y hasta fin, se soma una mue, mil Dinamarca, ese pedazo de ordenar, de mujer. Fui gol, fuego. Y hace uno del grupo de los bomberos, de AMLO Sola, la había salvado yo. Salió corriendo, subió el bloque con fatiga de muerte, seis horas sin salir el bombero, nueve horas. Y dice a los compañeros, se habrá quemado con la muerte, al ataque, ahora. Con la gloria de mi madre sube el bloque y cuando entró, los bomberos abren la puerta, aquí está, no, aquí, quieto. Te da, aquí, 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 y abre la puerta y estaba el bombero. Haciendo unas cosas sexuales con el cuerpo humano. Haciendo una guarrería española. Y dice, y dice el compañero, no, eso no se hace, cobarde. ¿Por qué no ha empezado así, la boca a boca, dice, así lo es, y mira por dónde voy. Cobarde, pecador. Uno con un coso muy chiquitito, conduciendo, cantando, un lago negro, un lago blanco. Y dice, 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 casa de manicomio, hombre malo, loco. Y dice, y dice, y quieto, y cago en sus muelas. ¿Qué hago aquí solo ahora? Susándole al coche con la patrilla de muerte y sale un loquero y dice, y yo, no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. ¿Qué haces? Dice, el coche roto está parado aquí. ¡Sóplale a la bulla! Casa de manicomio, loco. Me cago en sus muelas. ¿Pero cómo es eso? ¡Sóplale a la bulla! Por la gol de mi padre, ¡sóplale! ¡Ahora! Levanta el capón y hace, está así. ¡Arranque, verá! Se mete esos sustos, loco, peligroso. No le dé la mano que después de parar el reloj. ¿Veas, está así? ¡Arranca el coche y hace así! Y yo, pero tú, ¿qué haces ahí adentro? Tú podías ganar dinero. Podías poner un taller chiquitito en cualquier barrio. Y podías ganar dinero, pecador. Tú estás loco. Dice, yo que me estás loco, mi hermano, por quedarte con la casa mata. Me cago en sus muelas. Pues mata, digo, aquí. Y aquí llevo más tiempo que la puerta. Y dice, este del coche, pues tú no te preocupes, que yo tengo muy buena amistad, ¿eh? Y te voy a sacar de aquí. No te preocupes. Yo te saco de aquí dentro de dos o tres días. Gracias. Y hace lo que hace con un ladrillo. ¡Lol! ¡Ahora! ¡Lol! Y le metió un ladrillazo aquí y le descorrió parte de la vista sexual y de la orea. Y hace esto y dice, me cago en todos tus muelas. ¿A qué viene esto? Y dice, loco, para que no te sorbide. ¡Lol! ¡Cobarde! ¡Lol! 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 ¡Lol!